Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Steffi de Cooking with Steffi y hoy estoy aquí para enseñarles a hacer una deliciosa torta de zanahoria usando el horno air fryer de Cali. Lo primero que vamos a hacer es mezclar en un bowl bien grande harina, canela, polvo para hornear y una pizca de sal. Vamos a revolverlo muy bien y ahora vamos a agregar el azúcar morena. Agregamos también el aceite y 2 a 3 huevos que yo aquí voy a batir un poquito antes de incorporar a nuestra mezcla. Como ustedes pueden ver cuando estamos haciendo torta primero empezamos agregando los ingredientes secos y luego vamos con los húmedos. Cuando tengamos una mezcla completamente homogénea vamos a poner a precalentar nuestro horno a 180 grados y vamos a seguir agregando los ingredientes que son un poco más gruesos. Zanahoria, un poco de ralladura de naranja, coco rallado y por último nueces trituradas. Mezclamos muy bien y ahora simplemente lo vamos a llevar a nuestro molde que está previamente engrasado y enharinado. Ahora sí, nos lo llevamos al horno por más o menos 25 a 30 minutos o hasta que veamos que esté completamente cocido. Para la cobertura lo que vamos a hacer es tomar nuestra licuadora personal y vamos a poner queso crema, jugo de limón, la ralladura de un limón y azúcar pulverizado. Procesamos nuestra cobertura. Retiramos ahora sí nuestra torta de zanahoria y vamos a decorarla con este frosting súper rico y muy fácil de hacer. Y por último podemos decorar con unas rodajitas de naranja y también ralladura de limón. Ahí está. Como ustedes ven, una torta de zanahoria súper rápida usando nuestro horno Air Fryer de Cali. Recuerden que este horno y todos los productos los pueden conseguir en la tienda online con envíos completamente gratis hasta sus casas en cualquier lugar de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!